¿Cómo lo hicieron para ganar la Dinámica? Sí, participamos y nos avisaron que habíamos sido ganadores. Bueno, esta experiencia apenas va empezando, pero ¿cómo se han sentido al momento? No, pues padrísimo. El simple hecho de estar aquí en el hotel con los jugadores, estuvimos comiendo ahí al lado de ellos, pudimos interactuar un poquito con algunos y pues el hotel está padrísimo. El simple hecho de tener todo pagado y vivir la experiencia, pues estamos muy contentos. ¡Suscríbete al canal! Como primer invitado a Surcrema, ¿qué nos puedes comentar? ¿Es una experiencia que le recomendarías a todos? Sí, está padrísimo, la verdad. Como que la intención de no tenernos tan descuidados a los que compramos la membresía y vivimos en provincia, vale muchísimo la pena. La verdad no me imaginaba que fuéramos a poder tener estas oportunidades y estas ventajas, está padrísimo estar aquí. El partido estuvo muy bueno, el lugar que nos tocó disfrutar está de lujo, es incomparable la experiencia, haber bajado a la cancha, estar aquí. Todas las facilidades y las comodidades que tuvimos y las atenciones de toda la gente de Surcrema son invaluables y pues disfrutar aquí un partido en la cancha es padrísimo. Se ofrecen cosas que uno no está acostumbrado a ver. Gracias a todos los que hicieron posible este premio.